¿Quién quiere casar? Ya, pues. ¡Ah! ¿Viste? ¡Vuelta! Es que, chicas, si vieran cómo huele Felipe. ¡Delicioso! Perfumito ahí, una cosa poca. Sí, sí, ya va a sacar su línea de lesiones. Cuéntame, Jimena. Oye, te cuento. No quería escuchar. En un supercoctel, uno de la telenovela Toreza, en la alfombra roja, no saben de todo lo que nos enteramos en mi patria en México. Buenísimo, a ver qué nos dijeron sus protagonistas, Andelique Boyer, Sebastián Rulli, y muchas más. Aquí está. A ver. En una alfombra roja, nos encontramos al elenco de la telenovela Toreza. Y, claro, no pudo faltar la lluvia de chismes. Andelique Boyer, ahora que está soltera, ¿podría ver un romance con el productor José Alberto Castro? Pero no es el caso. No es el caso. ¿Tú conoces que es guapo? No te voy a contestar cosas así, por Dios. No me gusta gustar, mi joven es madre. Esa, hembras. En México, y bueno, siguen los rumores de esto de que Andelique Boyer pudiera tener un romance con el güero Castro. ¿Tú has sabido algo de eso, Jimena? No, la verdad que no me parece, además, ¿no? Ya sabes que en esto les gusta inventar chismes con uno y otro, pero a uno no le daría tiempo de salir con tantos, ¿no? Claro, no. Pero bueno, mucha felicidad a todo el elenco. Y Sebastián Rulli, que buena idea irse con polos amigos a hacer snowboard. Ah, un panorama deportivo, entretenido. Listo. Nadie se mueva. Muy corta la pausa. Más adelante, en exclusiva, le seguimos los pasos a Shakira hasta Boston. Aquí escucharán lo que la colombiana se atrevió a decirle a nuestro reportero. Tenemos las imágenes de John Secado con actitud muy sospechosa con una mujer que no es su esposa. Vamos a ver la reacción del cantante. Y bueno, amigos, también... Ah, Lorena Herrera. Como siempre la hemos querido ver, hombres de Estados Unidos. Así que atentos, muy atentos, que regresamos con esas imágenes de Lorena Herrera, que están espectaculares. Sáquenle punta a la popila, señores, ya regresamos.